Hola, hoy os vamos a explicar qué es un lead magnet y por qué es importante que lo incluyas en tu estrategia de captación. Soy Ferran Burría, el director de la agencia de Inbound Marketing, Nothing Hat. Quiero agradecerte que estés viendo este vídeo y quiero animarte a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de los vídeos que compartimos con todos vosotros. Empecemos hablando de qué es un lead magnet. Un lead magnet no es otra cosa más que un imán para conseguir leads. Lead magnet, imán de captación de leads. Y exactamente qué es un lead magnet. Cualquier elemento que permita a un usuario registrarse en nuestra página web. En Inbound Marketing hablamos siempre del concepto del dar y recibir. Yo te doy un contenido y tú a cambio me das tus datos. Cuanto más valor tenga este contenido, más datos voy a poder pedirte. El primer lead magnet, el más básico, es la newsletter. Cuando entramos a una página web y nos piden nuestro email para registrarnos y para enviarnos la newsletter, el lead magnet en sí mismo es la newsletter. Pero qué sucede con la newsletter, que es un valor muy bajo. De esta forma, cualquier usuario que quiera recibir nuestra newsletter simplemente nos va a dar su email. Difícilmente vamos a poder sacarle más información, salvo que la newsletter tenga muchísimo contenido y sea de muy alto valor. Que los hay. El lead magnet, por lo tanto, es qué te doy yo a ti a cambio de que tú me des los datos. Como lead magnet, normalmente entendemos un ebook. Es el principal lead magnet que más utilizamos en las empresas. Te doy un ebook. Pero, ¿qué tipo de lead magnets existen? Pues cualquier elemento que ayude a captar ese email. Por ejemplo, un descuento por suscripción, asistencia a un webinar, una sesión gratuita, un curso gratuito, cualquier acción que permita conseguir ese lead. En las estrategias de inbound marketing, los lead magnets son muy importantes para ir conociendo mejor a nuestro buyer personal. El buyer personal es la representación semificticia de nuestro cliente ideal. Cuando nosotros conocemos cómo es nuestro buyer personal y cuáles son sus motivaciones que le pueden empujar a contratar nuestros servicios o a comprar nuestros productos, va a ser más fácil que yo pueda generar contenido que sea interesante y que sea relevante para él. Así que los lead magnets es una herramienta muy útil para que nuestro usuario, el usuario que ha llegado a nuestra página web, nos deje sus datos. Normalmente, el lead magnet se consigue a través de una landing page rellenando un formulario. Antes de llegar a nuestra página web, le vamos a poner un elemento gráfico, un call to action, que le va a invitar a ampliar la información que está consumiendo. Cuando llegue a nuestra página web, le vamos a ofrecer el elemento, el lead magnet, que nosotros consideremos más importante o más necesario. Un ebook, como hemos comentado, la asistencia a un webinar, un vídeo, una demostración, una versión freemium, cualquier elemento para que el usuario nos deje su lead. Una vez ya tenemos el lead, ya sabemos qué le preocupa a ese usuario. Así que cuando pasamos esto a nuestro departamento de ventas o a nuestro departamento de marketing para que siga cualificando ese lead, va a ser más fácil ofrecerle información de calidad. Información relacionada con el elemento que se ha descargado. Como ves, incorporar lead magnets en tu estrategia de marketing digital va a ser muy útil para conocer quién es la persona que está visitando tu página web. Cualificando ese lead, vas a poder pasar ese lead, esa visita inicial, a un cliente final.